Víctor Hugo Carrillo, damas y caballeros, aquí arranca el fútbol, Yosimar Vargas, Antonio González, la presión será de Reta Mosso, Antonio González, soltando con Joaquín Aguirre, Aguirre, viene Aguirre, sigue Aguirre, Ramúa, ahí va Joel Herrera, Reta Mosso, si sale a apretarlo, sucede, lo que hemos apreciado al menos, en dos goles, encuentra al equipo adelantado. Sí, la espalda, le gana la espalda y parecía un cálculo, el gol de Carando y el gol de Ramúa. Antonio González, atrás, ven en casa, listo ven en casa. El local de este tipo de jugadas. Ya está, Reta Mosso. Para afuera, para afuera, grita, no puede. Después de unos tres partidos, ingresa ahora en reemplazo del jugador lesionado, Iván Santilla. Creadito a la línea Chávez, hacia adelante con Germán Alemano, ahí infracción. Jorge. Después, el flaco César Ortiz, Joel Herrera, aquí adelante la pide. Marcio Valverde, ante Reta Mosso. Sarmiento, aguanta Sarmiento, Falc. Reis Andoval. Hizo dos, acortó distancias. Marcio Valverde, pero al frente tiene un rival. Alemano, listo para cruzar la central. El giro de Germán Alemano, el reclamo sobre el árbitro. Marcio Valverde. Reta Mosso. Marcio Valverde. Reta Mosso. Sousa. 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 No puede Alemano. Ya va Ramón Rodríguez. Reta Mosso. Marcio Valverde. Tres minutos de tiempo adicional se va a jugar. Iremos hasta los noventa y tres. La pedía Ramón Rodríguez por el medio. Reta Mosso. Él se va a animar a pegarle. Reta Mosso. Tiempo.